Hola gente de YouTube, bienvenidos a la siguiente parte de Minecraft SkyBlog Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es prender el portal que nos quedamos en el episodio anterior A ver Lo que tenemos que hacer es, según yo, según yo me acuerdo Era coger uno de estos, pum, hacer esto Ok, poner esto aquí Y poner eso ahí Y esperar que se queme Lo malo Mira, ya sé cómo arreglarlo, mira, mira Gracias por no quemarte Ok, ya sé cómo arreglarlo Y se me cae No se me cae Ok, perdí un par de estos No importa Ok, este ahí, este ahí, este ahí, este ahí, este ahí Ahí, perfecto Y este ahí, este ahí Vamos a ponerle un bloque sin ahí Y le ponemos la lava tal que así Ok Lo único que hay que esperar es que se prenda eso Sí, me cago en todo Sí Olé ¿En serio creció este y no el otro? Eres un poquito Poquito, ¿sabes? Eh ¿What? ¿What? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Y esto? Recién ha caído nieve Ok Ok, de aquí para allá Se genera nieve Es que no están cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Y este cuánto está aquí? Uno Dos Tres Cuatro Y el quinto Y el quinto, claro Está bien Pero ¿por qué no crece? Esto puede tardar Ok, vamos a deshacernos de los árboles No nos queda de otro A ver Ok Sapling Pa' adentro Olé Ahí está, este Oh, es que está muy cerca Las hojas de este chocan con ese Pero, ¿quiere saltar? Ah, yo no tengo comida, de razón Ok Ok Ya con estos dos menos Espero que funcione, eh Si no, le tengo que alejar Un bloque más A ver Vamos a colocar esto aquí Esto no va a crecer aquí Ya me di cuenta Espérate ¿Qué pasó? ¿Se está grabando? ¿Sí? Ok Ok, ok, ok Ok Eso fue raro Y esto ¿Y esto? ¿Dónde lo coloco? ¿Por aquí? No, 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 no No, si tengo, si tengo Si, si, si No sé que estoy yendo a hacer Si, si tengo Ok O aquí Mira tú Ah, este que Ah, cierto Es un bloque a distancia Del uno Del otro Ok Ok Y aquí Por cierto Que no tengo Como coger cobblestone Mínimo te tendrían que dar Un Una flint Si quiera, ¿no? No te dan nada Un sapling Perfecto Mira, ya tengo dos aquí Perfecto Perfecto Tres Cuatro Cuatro Yo cuando lo jugué Por primera vez Lo dejé ahí Y cuando regrese Ya estaba encendido Esto ahí ¿Qué tal? Ay A ver Si yo me quemo Me paro aquí Quémate tú No, 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 no No Mis cosas No Me jodas El cubo se cayó Ah, no Aquí está el cubo Eh Solo se cayó el pico Uy Solo se cayó el pico Yeah No pasa nada Ok No pasa nada Soy un retrasado mental Uy ¿Ya tenemos Se cayó la pala? No, la pala está ahí Todavía está bien Mis teorías No funcionan Así que mejor No las intento Por favor Ya Préndete Y otra vez Este árbol En serio Salta ¿Sorio? Ah, ya me di cuenta De por qué me caí En el primer episodio Anda tú Si salí acá Aquí Está mal puesta la isla Fue Sapling Para mí Está mal puesta en la isla Otra vez Fuck Fuck No Ahí No Me quemo Me muero Me muero Me muero El cubo Ah Me morí Ven Miren dónde salió No sé por qué salgo aquí Por Dios Préndete Ya tenía otro cubo Me cago en No entiendo Qué más hacer Ustedes dejen de salir aquí No se va a prender En la vida ¿Sabes? Quiero ir al Nether Porque ahí está Todo lo que falta Del reto Y ya están Siete minutos Y no se prende Mira Tengo bloques Tengo un bloque El resto son de reserva Cuidado Porque la lava Tendría que ir En este bloque De aquí No Las planks A ver ¿Cómo iría esto? Esto iría tal que Así Punk 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 A ver No puede salir Por aquí Y adivina qué No puede salir Por acá Por aquí Sí A ver Tal que ahí Esto bajaría Bajaría Pum Sería aquí Mi teoría Mis locas teorías Ok Vamos a probar Ok No Olvídenlo No Si está bien Si está bien Estoy hablando De estupidez y media Quémate Quémate Por favor ¿Sabes qué? A tomar por culo Eso Eso lo hago Después No estamos aquí Ok Vaya por Dios Esto iría tal que así Ole Bloque volador Vamos a hacer La plata Forma De lo que sería Nuestra Próxima Granja De mobs Por cierto Viendo que puedo hacer esto Voy a poner a 8 Listo Si no No pudiera Este era en un mundo normal No Cago en la madre Que Se va a hacer de noche No Ok Ok Vamos a ver Ojalá Y cuando regrese Eso ya esté prendido Ok ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver Vamos a ver Es fácil Creo Que mi cerebro Que mi cerebro Si puede Con esa información A ver Es 1,2,3,4 Esta será la plataforma En donde caerán Bueno Tendrá un medio bloque Ok Y aquí tenemos otros dos medios bloques Para poder subir Y tener a la altura Justo para Como es Ellos caerán Desde 23 bloques Ponga aquí Y si harán daño Quedarán a dos golpes Eso es lo que pienso Mira por fin creció ese árbol de allá Mira Ya se ha prendido No, no, no Préndete Maldito Maldita Lo voy a dejar ahí Que se queme Se ha prendido Pero no pasa nada A ver Esperen Esperen Un bloque Un bloque Un bloque Un bloque No, no, no Este, este 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te apagues 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 Ahí Que se pase de este A este ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Estos son amigos ¿No? Crámen su madre Ok Dame Hacha Ahí está Sí Ya está Ole Espérate No te Ah, el cubo, el cubo, el cubo, el cubo No pienso perder ese bloque Espérate, 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 espérate Espérate, espérate No hay pedo Mínimo Hicimos esto en este capítulo Que buen suma hay Ok Vamos a ver Quitemos Esto que estorba Es una estorba Suegra en ruso Estorba No, no es cierto De repente Algunos sí quieren a sus suegras Nada más porque se dejen atorar a las novias Nada más No voy a decir nada No voy a decir nada A ver Dame 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 Ay, me caigo Dame 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 perfecto serio es que tenía así el clic que idiota a me da me da me mira y esto dame esto para mí ok hola vámonos aquí no hay nada más que nos interese ok perfecto 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 mira tú mira tú una manzanita rica rica para el nene dame el sapling gracias otro sapling ok toma ya a ver esto lo necesitan hacer agua infinita necesitamos hacer agua infinita así que necesito cuatro bloques y aquí y aquí no los tengo sabes mira aquí pan a ver este no hay ese ahí a ver vamos a ver ahí 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 perfecto a ver vamos a hacer estoy toma agua infinita listo ya está perfecto ya tenemos agua infinita cállate maldito portal perfecto 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 Ah, coño. Eh. Me han pasado desde los 32 bloques. Deben de haber caído por aquí. Toma ya. Ok. 36. Mira, porque esto no se ve así. Placa. Sí, ya no se ve así. Perfecto. Comenzamos con esas mierdas otra vez. Ok. Vamos a ver. Ok. Oh, ya sé que lo voy a hacer. Para que no se haga hielo. A ver. Así. Necesito más planks. Sí. Ahí. Perfecto. Perfecto. Dirijillo. Ahí está. Ahí va. Aquí está. Ahí. Quieto. ¿Qué? Ahí va. ¿Qué? 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 ¡Corre, corre, corre! ¿Qué tengo aquí? No, necesito dejar algo. ¡Ah, estas cosas! ¿Esto qué no necesito? El cofre de repente. No, 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 no. Se me olvidó, se me olvidó. ¡Corre, corre, 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 corre! No hay nada, no hay nada, no hay nadie, no hay nadie. Toma ya. Ya esto quedó iluminado, porque si no, en menudo problema nos metemos. Ok, perfecto. Y ya no tengo comida. Vale, es perfecto. Ok. A ver, ¿qué me hace? A ver, este el tiempo da 20 minutos, creo que lo voy a dejar por aquí. Voy a coger un montonazo de piedra. Si puedo, claro. Necesito saber cómo usar el generador doble. Soy tan idiota que no lo debo aprender a hacer, pero bueno. Deberían darte al menos otro cubo de lava, ¿no? Mínimo. A ver, ¿cómo le hago esto? ¿Cómo le hago el generador doble? Necesito hacer el generador doble. ¿Cómo le hago esto? Sería pun aquí, pun acá. Y la lava vendría... desde este bloque de aquí. Se divide pin, pin, pan, hasta aquí. Y hasta aquí Y este bloque de aquí Es el que se debería de transformar Digo, ¿no? O sea, no soy Experto en Minecraft Ok, ahí No, 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 no No, sí, sí, sí A ver, vamos a hacer esto A ver si funciona A ver, y ahora, coño, ya Otra vez A ver, esto ahí Esto está ok Vamos a ver, cubito de agua Listo, cubito de agua Claro Ok Quitemos este bloque Este voy a tocar aquí así Ahí No Necesito quitar esto Para esto Ah, es que esto va aquí Claro Ahí está Este es ¿Esto cuánto es? Tres bloques Este es Uno Dos Tres ¿Tres? ¿No hay que abrir el agua? Sí, tres Tal que así, ¿no? Entonces, estos dos de aquí Este Y este Para que no se vea feo Para que no se vea feo Ponemos dos Planks aquí abajo Uno aquí Otro aquí Perfecto Ok Ok A ver No, 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 no Ahí Toma ya Ok Ok No, 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 no Pérate Dos Dos Claro que así No Falta un bloque Sí, me falta un bloque Aunque estoy en el portal Hombre No pasa nada A ver Espera Ahí está Ahí Ahí ¿Tengo más planks? No A ver Dame seis Ahí Pin Y Tom 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 Ok Necesito quitar esto Perfecto Total que así Creo que ahí está bien Sí Ahí viene Ahí viene Ahí viene Y Olé Ahí está Perfecto Listo Ya está Generador doble Para casa Uy Acá se quito uno Que no era Ok Perfecto Creo que Tengo otro pico No Tengo dos de estos Olé Ya crezó otra vez el árbol No sé si que se den antes Nego Ok Madre Cajo en todo A ver No 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 puedo pasar Ok Sí Mejor ¿Saben qué? No pasa nada Si se pierden bloques Ahí Pero ahí está Ya tenemos un generador Doble Ahí Perfecto Ok Madre No Pero Una vez que me estás contando Déjame salir A ver Vamos a arreglarle bien esto Y ahora sí Nos vamos Perfecto Ahí Y ahí Bueno Falta Falta un hito Bueno Dos en verdad A ver Porque siempre salen Pulando los tazos Y listo Ahora sí Ahí está Protegido Seguro Si no pasa nada Uy Casi me caigo Esto lo tengo que emplear Seguro Hombre Ok Así que Nada más Ya tenemos el generador doble Fuimos al infierno Fuimos al infierno Tenemos ya los hongos Tenemos muchos árboles Bueno Tres en verdad Tengo que coger piedra Para hacer La trampa de mobs Ahí está No puedo correr Porque estoy hambriento Y bueno Espérate 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 Voy a Comenzar a plantar De estos Ok Porque si no Jue Estás loco tú Porque al final Del episodio ¿Eh? ¿Eh? A ver Voy a coger otro sapling Ahora sí De estos Toma Gasto uno Me dan dos Como todo Así que nada más Yo me despido Un saludo Y nos vemos En el siguiente episodio De Skyblock ¿Qué vamos a hacer? Pues la trampa de mobs Y de ahí A cumplir retos Bueno Comenzando con estos ¿No? Ya tenemos uno Ya tenemos dos Au Perfecto Tenemos tres Necesitamos Siete más Así que nada Muy bien Les pido Un saludo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Por si las mascas Por si las mascas Si las mascas Y nos vemos Aplausos Aplausos